Las autoridades de salud de Medellín iniciaron la investigación para determinar las causas de la muerte de una puertorriqueña de 45 años, luego de practicarse una cirugía estética al parecer con el grupo médico Carlos Ramos Corena, un chica de una muerte de Tarquena posada en 2011 luego de una operación con el mismo profesional. Medicina Legal no ha entregado informes todavía, el caso está en estudio y en este momento hay una mesa de trabajo también de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y de la Secretaría de Salud de Medellín, planificando todo el tema de investigación con la clínica que está implicada en el procedimiento. La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica informó que el médico que la operó no sería cirujano y advirtió que el pasado 24 de septiembre el Tribunal Médico le suspendió la tarjeta profesional. Él no es cirujano plástico, no es cirujano plástico, no tiene formación en cirugía plástica y no tiene nada que ver con la Sociedad de Cirugía Plástica. Los familiares de la puertorriqueña están buscando las placas dentales para repatriar el cuerpo, de lo contrario tendrían que viajar hasta Medellín para identificarla.